Soy Saludable en Pequeñas Dosis es presentado por Aruba, One Happy Island. Aruba Airlines, sea nuestro invitado. Talk of the Town, Hotel and Beach Club. Quaker, nutrición para la vida. Hola, bienvenidos a este espacio de salud creado especialmente para ustedes. De nuevo desde la mágica isla de Aruba, un lugar lleno de hermosos paisajes y diversión, donde siempre decimos, soy saludable en pequeñas dosis. Hoy presentamos Aruba en Bicicleta. Hoy en día contamos con gimnasios y salas de entrenamiento en todos lados, pero yo soy de las que dice que nada como el ejercicio al aire libre. Cuando nos ejercitamos generamos grandes cantidades de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad, ya que nos hacen sentir relajados, felices y positivos. Son tantas las cosas que podemos hacer para ejercitarnos al aire libre y tan divertidas, sobre todo si estás en una isla tan maravillosa como Aruba. Puedes salir a pasear, correr, nadar, son un montón. Yo siempre recorro las ciudades que visito alquilando una bicicleta. Es como una medicina sobre ruedas. La bici es un excelente ejercicio cardiovascular que disminuye la presión arterial y el colesterol malo, eleva los niveles de colesterol bueno, mejora el funcionamiento del corazón y regulariza su ritmo. Los expertos aseguran que montar bicicleta disminuye el riesgo de infarto en un 50%. Los movimientos regulares de las piernas fortalecen especialmente la zona lumbar y previenen la aparición de dolencias en ella. Contrario a lo que algunos piensan, montar bicicleta es muy beneficioso para las articulaciones de las rodillas, ya que el asiento amortigua del 70 al 80% del peso del cuerpo. La bicicleta mejora el sistema inmunológico. Mientras más pedalees, más te proteges de enfermedades infecciosas. Yo voy a seguir recorriendo esta maravillosa isla en mi bici para poder decir... Soy saludable en pequeñas dosis. ¿Y tú? ¿Ya tienes lista tu bicicleta? ¿Qué otras actividades al aire libre se te ocurren? Envíanos tus sugerencias. Salgamos a la calle a sentir la energía positiva de la naturaleza. Nunca lo olvides. Cuidarte es amarte. Nos vemos en una próxima cápsula. Soy saludable en pequeñas dosis. Fue presentado por... Aruba. One Happy Island. Aruba Airlines. Sea nuestro invitado. Talk of the Town. Hotel and Beach Club. Quaker. Nutrición para la vida. Hoy, en�� a sini... ramble shows. Es que nos vemos. ando en apelopes. Vamos vemos en el próximo episodio. Un saludo. ¡HANKS, HAHA! Chao. 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 Gracias por ver el video.